¡Ay! ¡Ay, me va, mamá! Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira, resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Sé que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira, te vas a arrepentir Ya lo verás, vas a sufrir al comprender Un día de tantos vas a llorar por mí Yo sé que sí vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo si te va a hacer a un error Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Me hiciste daño Debes que hacerlo con alguien de tu tamaño Abusaste porque me faltaban años Y pensé algún día, presente Me diste un golpe Y luego dos y luego me llevaste al borde Te burlaste porque te creías enorme Y pensé, algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me paré, me lobo Y ahora que estoy granda Riga, dura, fuerte y poderosa Reina, estrella, fuerte, azul, tarona Mi nombre todavía creceré Y ahora que estoy granda Suprema, viva, raje, glamurosa Y que sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo Yo ya te olvidé De madrugada dejé mis cosas, corrí solo con mi alma Y paso a paso algo de mí se desgarraba Y pensé, algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me paré, me lobo Y ahora que estoy grande Y ahora que estoy grande Reina, dura, fuerte y poderosa Reina que se aporta su corona Mírame, mírame, todavía creceré Ahora que estoy grande Suprema, viva, raja y glamurosa Y hoy te sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo No, ya te olvidé No, ya te olvidé No, ya te olvidé No, ya te olvidé Como león yo rugí Como carnero te vi Te hablando de miedo por mí Porque si tú sigues aquí Corre por tu vida que no se me olvida Todo lo que hiciste Yo estoy en la cima Y aquí desde arriba No grites que no puedo irte No, ya te olvidé 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 Gracias por ver el video.